Programa número 100 Mágica Vida 100 Programa número 100 Mágica Vida Radio ¡Bienvenidos a Mágica Vida! El hijo del mítico Abraham nace cuando su padre tiene 100 años algo que hace pensar que lo imposible no lo es tanto Bienvenidos a la edición número 100 de Mágica Vida Radio queridísimas partículas divinas No quepo, no cabemos de gozo 100 programas ya grabados aquí en los magníficos estudios Wooded de la mano de dos enormes profesionales Eva López y Jorge Maldonado en la realización de sonido Sofí Martínez, Ángel Luis Álvaro y María de la R en las voces de la tripulación para este programa centenario y la inestimable, como siempre, colaboración presente siempre Javier Alfonso Martínez el maestro de las ondas que además nos regala cada semana con mucho cariño y esmero el resumen del programa anterior Vamos con el 99, querido Javi Edición 99 de Mágica Vida 35 años de experiencia clínica y social licenciada en psicología, banderada de la psicología social y comunitaria y una de las pioneras en España de la inteligencia emocional Hablamos de Manuela Zurita La inteligencia emocional es la capacidad que llevamos cada uno de nosotros dentro nuestro gran tesoro cuyas herramientas son las emociones que somos capaces de poner al servicio de nuestros propios objetivos y sobre todo de transformar la adversidad en oportunidad Lo importante es lo que elegir que cada ser humano tenga la oportunidad de elegir y de sentirse libre con sus sentimientos, con sus emociones y con sus objetivos que sea capaz de sentir lo que elige y de amar lo que elige asertivamente Nuestro amigo Gavieras, el doctor Gavieras médico especialista en medicina intensiva y creador del proyecto UCI-HUCI o cómo humanizar las unidades de cuidados intensivos ¿En qué consiste el proyecto UCI-HUCI? El proyecto de la humanización de los cuidados intensivos es un proyecto de investigación internacional para cambiar el modelo de atención sanitaria hacia un modelo centrado en las personas y personas somos no solo son los pacientes sino también son las familias y los profesionales entonces a través de un diseño de investigación colaborativa multicéntrica hemos creado un método de actuación en el que intentamos mejorar la experiencia no solo de los pacientes sino también de sus familias y los que trabajamos ahí todos los días en la UCI Os traemos hoy una sencilla pero eficaz receta del libro el equilibrio a través de la alimentación de la doctora Olga Cuevas Fernández que estuvo con nosotros en las ediciones 19 y 21 y 21 de Mágica Vida es una planta de mar en realidad polvo de algas kombu se emplea para cortar las hemorragias nasales o menstruales para desinflamar las encías o para remineralizar rápidamente este alga nos ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre nos depura refuerza nuestros intestinos tiene un alto contenido en yodo y nos ayuda a alcanzar un peso adecuado y a estimular nuestro metabolismo un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana colocó una canasta llena de frutas cerca de un árbol y les dijo a los niños que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas cuando dio la señal para empezar el juego los niños se cogieron de las manos corrieron todos juntos y después se sentaron alrededor de la canasta a disfrutar del premio cuando él les preguntó por qué habían hecho eso cuando uno solo de ellos podría haber ganado todas las frutas le respondieron Ubuntu ¿cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes? las frustraciones y los fracasos se llevan un tiempo pero no se llevan una vida Mágica vida siempre, siempre he creído en los sueños en los sueños que se sueñan a sí mismos si se hacen realidad he cumplido afortunadamente muchos de los sueños que he tenido algunos muy importantes y espero seguir cumpliéndolos siempre desee llegar a los demás a vosotras, a vosotros a través de las mágicas ondas de la radio era mi sueño escondido pues bien, aprendiendo cada día un poquito más aquí estoy para vuestros oídos y vuestros corazones por supuesto con el profundo agradecimiento a todos quienes lo hacéis posible que sois muchos no dejéis de soñar gracias 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 Nuestra querida compañera Sofí desde México nos invita a escuchar algunos de vuestros mensajes de voz para este programa número 100 saludos desde España compañera hola Nino y a todos nuestros oyentes saludos desde Ciudad de México y felicitaciones y enhorabuena por este programa número 100 vamos con estos mensajes de voz que nos han dejado como felicitaciones hola Nino, soy Vicen nos conocimos el otro día por casualidad en el Naturasi y bueno, para mí fue una sorpresa increíble he seguido todos sus programas desde el comienzo y soy fiel a todos ellos incluso algunos los he repetido varias veces y bueno, tengo que daros las gracias a todos a ti en primer lugar a todos tus colaboradores y a toda la gente que has entrevistado porque ha sido un auténtico lujo todo lo que me habéis aportado y lo que me enseñáis muchas gracias de verdad de todo corazón os deseo lo mejor de lo mejor un fuerte abrazo, chao muchas felicidades a ese super programa que es Mágica Vida Radio enhorabuena chicos cada día os superáis un abrazo y feliz aniversario adiós muchas felicidades a ese pequeño gran equipo que hace posible Mágica Vida intentaré ser breve porque yo creo que somos muchos los que os queremos felicitar en un día tan importante el día en el que se emite el programa número 100 quería darte especialmente las gracias a ti Nino porque conozco de primera mano cómo preparas los programas con tanta verdad con tanto cariño y con tanta profesionalidad creo que es un programa necesario que nos ayuda a todos los oyentes a crecer en nuestras vidas y a cuidarla tanto en lo corpóreo como en lo espiritual os deseo mucha suerte y espero que estos 100 programas sean el inicio de otros 100 más mucha suerte mucho ánimo y mucho amor los años no 100 programas de felicidades Mágica Vida felicidades Mágica Vida Mágica Vida por cumplir los años 100 programas 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 Y de Liana. Un abrazo grande. Y adiós, Nino. Adiós, Nino. Adiós, Mágica Vida. Adiós, Mágica Vida. Por otros mil programas más. La había escuchado ya, pero me río más, me emociono, me emociono mucho, ¿no? En fin, emocionado como digo, me quedo. Nos quedamos. Pues muchísimas gracias a Naya, a Pepa, a Patri, a Vicen, bueno, a todos. Iremos poniendo muchos más mensajes que nos habéis enviado. Con vosotros, con vosotras, Mágica Vida es aún más mágica. Mágica Vida, dígame. En Mágica Vida. Queremos escucharte. Supermercados Ecológicos Natura Sí. Saludos, Belén. Hola, Nino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y tú, bienvenida al centenario de Mágica Vida. Muchas gracias, de verdad, qué maravilla, 100 programas, qué gozada. Mucha parte, vosotras, formáis parte del equipo y a vosotras, a vosotras, al equipo lo tenemos que agradecer. Bueno, qué delicias ecológicas nos tienes reservadas para estos días. Pues mira, Nino, en primer lugar lo que quería era agradecer la asistencia de los oyentes de Mágica Vida a la merienda del viernes pasado en la tienda de Fleming. Porque la verdad que lo pasamos fenomenal, el ambiente fue súper acogedor, degustamos productos con sabor a verano. Efectivamente. Y la verdad que lo mejor es la satisfacción y el orgullo de todo el equipo de Natura Sí, cuando Mágica Vida está con nosotros, porque sabes que siempre sois bienvenidos y es una maravilla teneros con nosotros. Muchísimas gracias. Así que, a ver, por muchas más. Mire, luego quería también informaros de la próxima charla que impartirá Carmelo Ruiz, que sabes que es asesor macrobiótico y que colabora con nosotros desde hace un tiempo. La próxima será este jueves, ya 14 de junio, a las 19 horas, en la tienda de Fleming. Y en esta ocasión nos hablará de los efectos de los diferentes estilos de cocción sobre nuestra salud. O sea, que no os lo podéis perder porque es súper interesante saber cómo afecta la cocción de los productos en nuestro organismo. Totalmente, estamos de acuerdo. Así que ahí ya os esperamos. Sí, sí, 14 de junio, anotadlo bien. 14 de junio a las 19 horas en Fleming, eso es. Y luego, pues bueno, recordar un poquito, tenemos todavía activa la promoción de un 10% de descuento en productos solares. Aunque el verano llegará, ¿eh? Se está haciendo de robar, pero el verano llegará. Entonces, hasta mañana un 10% de descuento en frutos solares. Y luego, bueno, ya sabéis que el tercer fin de semana de cada mes tenemos también el 20% de descuento en la sección de fruto y verdura, que en este caso serán los días 22 y 23 de junio. Genial, genial. Además tenéis, me decíais el otro día, un descuento especial por el programa 100, aunque todavía no sean socios, ¿no? Bueno, efectivamente, no queremos finalizar este microespacio sin felicitar a Mágica Vida por sus 100 programas emitidos. Agradeceros que durante todo este tiempo hayáis contado con Natura Sí y nos hayáis deleitado con esos momentos tan mágicos y tan maravillosos, Nino. Entonces, efectivamente, habíamos pensado, bueno, pues ofrecer un 5% de descuento para aquellos oyentes que indiquen en tienda que han escuchado este programa 100 durante toda la semana que viene, pues un 5%, aunque no sean socios de Mágica Vida. Pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros, felicidades de corazón por otros 100 programas más como mínimo y nada, y aquí estaremos. Muchas gracias, Belén. Muchísimas gracias a todo el equipo de Natura Sí, es un placer y de verdad, insisto, agradecidísimos del apoyo que nos estáis prestando. Igualmente. Igualmente, de verdad que sí. La página web www.naturasi.es Perfecto, pues hasta pronto y nada, que seáis muy felices, ¿eh? Muchas gracias, igualmente, Nino. Un saludo para todos. Besos, chao. Besos, hasta luego, Belén. Mágica Vida. Una radio. Mágica Vida. Mágica Vida. Mágica Vida. Mágica Vida. Creo que puede mejorar mucho la vida que cese el odio que tienen algunas religiones a los que no son sus seguidores y se acaben los asesinatos y el terrorismo. Es un contrasentido que la religión mate y haga sufrir al hombre cuando su misión debe ser enseñarle a amar al prójimo. Hola queridos de Mágica Vida, aquí yo Fidel Delgado, psicólogo clínico, transfuga, transitólogo de momento y vaya usted a saber mañana a la velocidad que está cambiando la vida, pero encantado de recibir lo que toque, que me parece la receta fundamental, cambiar uno su modo de cambiar el mundo, porque el mundo viene siendo una proyección de lo que uno en su intimidad cree y construye. Así que os mando un abrazo encantado de que vosotros también colaboreis, llegando ya hasta el ciento programa de animar al cambio y al fluir del vivir. Seguid contando conmigo que seguimos contando con vosotros. Soy Carlos Velasco, psicólogo, creador de la psicoterapia respiratoria. Para ser mucho más conscientes de nuestra vida cotidiana, vivir el instante, aquí y ahora, pero desde el ser, podemos emplear la técnica de saborear la inhalación. Suelta el cuerpo de tensiones y permite ser habitado por el aire durante la inspiración. Respira profundamente, volverás a tu centro y saborearás docenas de cualidades positivas en cada aliento. Nino, con su buena voz y profesionalidad, logra que el entrevistado se sienta cómodo. Un regalo de programa para el oyente. Hola, soy José María Doria, fundador de la Escuela Internacional de Desarrollo Transpersonal. Ante la pregunta que me ha hecho Nino, de qué frase o qué palabras, recomendaciones, se puede en un momento hacer para contribuir a un mundo más consciente, un mundo mejor, al final, pues se me ocurre que trabajar la cultura del silencio, adentrarse en ese cultivo de la interiorización y el silencio, yo creo que es como la raíz para desde ahí ir dejando que se vaya abriendo poco a poco el corazón y afloren los valores nobles que pueden contribuir a que uno sienta e incluso imagine esa preciosa utopía de que tarde o temprano vamos a habitar en una humanidad consciente y compasiva. Y por último, pues quiero reconocer el trabajo de Mágica Vida Radio, de Nino, que incansablemente en 100 programas viene cultivando ese dicho que el bien y la conciencia crecen cuanto más se comunican. Un abrazo a todos. Hola, soy Gopala de la Escuela de Yoga Shivananda Vedanta de Madrid. ¿Cómo hacer para que este mundo sea más consciente? ¿Qué pregunta más maravillosa? Yo voy a ofrecer una respuesta relacionada con el mundo del yoga y también con el mundo de la poesía. La forma es caminar despacio. Es mejor caminar despacio para entendernos. Es mejor respirar despacio para que el aire penetre hasta el corazón. Es mejor caminar y respirar. Respirar y caminar. Esta es la forma de hacer una vida más consciente y más bella. Felicidades a Mágica Vida por este precioso programa número 100. Que no son pocos, pero que son solo el principio de todo lo que Mágica Vida tiene que ofrecer a esta audiencia preciosa. Quería regalaros tanto a Nino por capitanear este precioso programa Mágica Vida, como a todos sus escuchantes, un breve poema de la noche lo merece. Se llama Sin Paraguas. En el borde de una nube, una gota de lluvia se lanzó al vacío. Sin miedo voló y alcanzó la sonrisa de una niña sin paraguas. Todo lo mejor para Mágica Vida por este maravilloso programa número 100. Gracias, Nino, por tanta confianza. Hola a todos. Soy José Pérez, médico, sofrólogo clínico y el director de la Escuela de Sofología Caicediana de Castellón. Y, bueno, soy sociodidacta de la Asociación Española de PNL. Y, bueno, pues me da la oportunidad de poder hablaros. Y, antes que nada, me gustaría darle las gracias a Nino Martínez por la gran labor social que está haciendo con su programa Mágica Vida. Es para mí un honor el poder participar en este momento que se cumplen los 100 programas del poder transmitir, del poder llevar a tantas y tantas personas toda esta información, creo, tan necesaria en esta sociedad actual. Desearos lo mejor, desearos que, y recordarnos a todos, que si queremos vivir en una sociedad más justa, más sana, más armoniosa y más amorosa, necesariamente debemos de empezar por nosotros mismos, cuidando de nosotros mismos. Desde el cariño, desde el uso de nuestra libertad y nuestra responsabilidad y, desde luego, de nuestra dignidad. Un abrazo para todos y, fundamentalmente, para ti, Nino. Un gran honor haberte conocido y compartir muchos momentos contigo. Querido Nino, te envío desde aquí, desde el Perú, desde los Andes, un gran abrazo. Mis felicitaciones por los 100 programas que has tenido, en donde has venido despertando conciencia a la humanidad de que este mundo sí tiene esperanza. Y que nosotros, todos y cada uno de nosotros, somos agentes de cambio, de transformación, de esperanza. Realmente, el ser humano no es consciente del potencial sin límites que tiene. Si muchas personas nos unimos con una misma intención, nada nos resultará imposible. Y eso es lo que tú has conseguido a través de estos 100 programas, a través de toda tu labor de difusión, despertar conciencias, de unir mentes y corazones. Gracias por lo que haces, gracias por el programa, gracias por tu amistad y tu cariño, y por todo, por el hecho de existir. Gracias. Un abrazo desde el Perú, desde los Andes. Sixto Paz. Buenos días. Soy Gustavo Bertolotto, director del Instituto Potencial Humano, oyente de Mágica Vida y participante en alguna oportunidad. En este momento que llegas a los 100 programas, quería felicitarte, Nino, por este maravilloso espacio que abre a tantas cosas nuevas y potentes que nos ayudan a ser más conscientes y cambiar nuestra vida. Hoy quería recordar una frase de un escritor ruso llamado Daniel Andreev, que dice La conciencia es la meta, el amor es el camino, y la libertad la condición. Creo que con estos tres elementos podemos cambiar muchas cosas. Querido Nino, te deseo que esta cifra de 100 se multiplique por otro 100 y que sigamos ayudándonos a ser más conscientes cada día. Un fuerte abrazo y felicitaciones. Hola, amigos de Mágica Vida Radio. Ante todo, felicidades por los 100 programas, a quienes sois culpables de que esto suceda. Y yo soy Josep Pambies, agricultor comprometido con un cambio a mejor en temas de alimentarios y de salud. Para ello utilizo un instrumento que es nuestra asociación, la Dulce Revolución de las plantas medicinales y terapias de bajo coste, con la que intentamos que la vida en este planeta pueda aproximarse al tan anhelado paraíso. No hace falta morirse para... no tendría que hacer falta morirse para ir al paraíso. El planeta verde donde estamos podría serlo, pero por culpa de este sistema que todos hemos hecho posible, pues aún no ha sido así, ¿no?, que esto sea un paraíso. Pero si nos implicamos mucha gente, se va a crear esa corriente suficiente para hacer cambios importantes. Y básicamente consiste en cuidarnos y cuidar a los demás. Porque si no nos cuidamos, no podemos cuidar a los demás. Pero cuidar a los demás es muy agradecido, porque realmente se paga con un cariño que no puedes comprar. Quisiera terminar esa pequeña cuña en honor de estos 100 programas, invitando una vez más a todas las personas conscientes que quieran firmar en la iniciativa Tú Pagas, Tú Decides, para poder incorporar en la sanidad pública todas las terapias naturales que la propia OMS ya recomienda, ¿no? Para eso solo hace falta que busquéis en el Google Tú Pagas, Tú Decides o entréis en la web de la Dulce Revolución y allí lo podéis hacer posible. Gracias y un abrazo a todos y felicidades una vez más. Amigas y amigos, me llamo Josep Vila Tronchoni y soy un terapeuta, terapeuta de las plantas maestras de la Amazonía o chacarruna, como me dicen los abuelos, que significa hombre puente, hombre que ha sanado sus heridas allí, ha aprendido y ha adaptado las plantas sagradas de la Amazonía peruana a Occidente, o sea, bajo nuestra cultura. Mi mensaje es de optimismo, mi mensaje es de alegría, mi mensaje es que en tiempos tan difíciles como nos tocan vivir, tenemos que afrontar nuestras sombras, nuestros miedos, nuestros apegos, esas pequeñas cosas que tenemos todos, todos. Bueno, mucha alegría, amigos, mucha confianza. Y me gustaría felicitar a Mágica Radio, a Nino, a su maravilloso equipo por la difusión que hacen de tantas técnicas, tantas cosas súper interesantes, tantos caminos abiertos para todos. Un abrazo bien grande. Un saludo a los oyentes de Mágica Vida, de Enrique Sándor Ascuñana, aromatólogo, director del Instituto de Aromaterapia Integrada ESB y presidente de la Asociación Española de Aromatología. Desde el mundo de las plantas es importante ser más conscientes de que las plantas son seres vivos, no son objetos. Y también ser conscientes de que las plantas nos están siempre ayudando, en todo momento nos dan el aire que respiramos, el alimento que comemos, las medicinas que nos salvan, la ropa que nos viste, el combustible que nos calienta, etc. Es importante estar atentos a sus mensajes, ver cómo se adaptan a los cambios de la naturaleza, ver cómo cooperan en lugar de destrozarse entre ellas para sobrevivir y también ver que es un constante recibir, pero también dar, la vida vegetal. Estos son algunos de los mensajes profundos que las plantas nos traen y de la sabiduría que la humanidad necesita escuchar en estos momentos. Gracias a Mágica Vida y a Nino por dar voz a la conciencia y muchísimas felicidades por estos primeros 100 programas. Un gran abrazo. Sí, soy Manuela Zurita y os envío mis felicitaciones, Mágica Vida, por cumplir 100 programas. Y a todo el equipo, Nino, Nino Martínez, Javi, Eva, Jorge y muchos más, que están dándolo todo, fieles a la cita. También por crear la oportunidad constante de amar, alegrar, divertir, sonreír y facilitar un vivir más saludable y mejor llevado por todos. También felicito a los oyentes de Mágica Vida, fieles a una cita donde ponéis corazón, tiempo y opinión y mucha luz para que sigan siendo posibles otros 100 programas más. Gracias a todos y felicidades. Un beso muy fuerte. Hola a todos y a todas. Soy Carlos Maudos Martín, soy licenciado en Medicina China, Medicina Tradicional China. En homeopatía y terapias afines, diploma en Medicina Sintergética, Ginesiología, etc. Soy también el importador y distribuidor de los equipos Mora, de Bioresonancia, de Mora Terapia. Y bueno, me ha pedido mi buen amigo Nino que os envíe un mensajito. Hay muchas recetas para hacer de este mundo un lugar más consciente y más bonito. Quizás la más sencilla es que seamos menos egoístas y prestemos más atención en los demás y menos en nosotros. Y mirando un poquito hacia nosotros mismos, pues, que tomemos las riendas de nuestra vida, que no dejemos que la dirijan los demás, que seamos los responsables de nuestra salud, que es en definitiva también nuestra felicidad. Y solo así, siendo conscientes y responsables de nuestra vida, podemos quedar poquito a poco un entorno más armonioso y de mayor nivel de consciencia a nuestro alrededor y que puedan ir contagiándose a los demás también. Siendo menos egoístas, haciendo que los demás sean más felices y participen de nuestra felicidad, es como podemos ser nosotros también más felices. Al hacer a los demás más felices es la manera de hacer crecer en nosotros mismos también la felicidad. También quiero felicitar a Nino por sus 100 programas. Han llegado ya por fin a los 100 programas. Espero que podamos disfrutar juntos de muchos más. Y nada, un saludo para todos y un abrazo muy fuerte. Gracias. Mi nombre es Roberto San Antonio. Soy el presidente nacional de COFENAT, Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales. Y desde aquí quería darte las gracias, Nino, y también al programa Mágica Vida, porque muchos oyentes consideramos como algo nuestro este programa, porque así has sabido transmitirnos todas las semanas. Porque has sabido acercarnos un poco más hacia lo que realmente importa, que es vivir según nuestros sentimientos, vivir en armonía con lo que nos rodea y luchar por un mundo mejor, igual que hacen las terapias naturales. Porque esa es la esencia de la vida. Una esencia que has sabido inculcarnos a través de estos 100 programas. Y desde aquí te animo a seguir por la senda que llevas trazando desde hace tiempo. Ya no solo porque el programa programa has dado voz a mucha gente que sin el altavoz de Mágica Vida no podría ser posible, sino porque has sabido transmitir un pedacito de ti a través de las ondas. Por eso, no solo te felicito por estos 100 programas, sino que te felicito por muchos más que seguro harás en el tiempo. Muchas felicidades a ti y a todo tu equipo técnico, que semana a semana nos acerca a un mundo pleno y consciente. Buenos días a todo el mundo. Soy Alfonso Corodrón y me dedico a la terapia Gestalt. Soy terapeuta y soy escritor. He publicado nueve libros que se pueden encontrar en Amazon, en e-book y cualquier librería pidiéndolos de antemano. Hace años que también me dedico a hacer grupos de hombres. Hace más de 16 años. Porque me he interesado mucho en las cuestiones de género. Últimamente estoy más interesado en la cuestión intergeneracional. Y en mis grupos mezclo abuelos, nietos, padres, etc. Felicidades a Mágica Vida Radio por haber llegado al programa número 100. ¿Cómo se puede mejorar la vida de todo el mundo? Pues mejorar la vida de todo el mundo sería, en principio, empezar a mejorar la propia. Pero mejorar la propia no es solamente tener dinero o tener confort, sino es mirar para adentro y encontrar más paz y armonía en uno mismo y contagiar a los demás. Muchísimas gracias. Querido Nino, enhorabuena, felicidades. Te deseo un millón de programas como este, que hacen mucha falta, y uno muy especialmente prontito sobre las alergias, que hay que ver cómo estamos. Lo dicho, un abrazo de corazón, un recuerdo a todos los oyentes, y especialmente mucho ánimo para ti, para que la gente siga encontrando en este espacio magia, esperanza y mucha vida. Un abrazo fuerte. Queridos amigos de Mágica Vida, soy Gavieras, el creador del proyecto de la humanización de los cuidados intensivos, y nada, quería aprovechar este minutillo para mandaros un gran abrazo y felicitaros por vuestro programa número 100, y nada, animar a toda la audiencia a seguir haciendo cosas buenas, pequeñas, pero entre todos estamos consiguiendo el cambio global e intentamos construir un mundo mejor, porque al fin y al cabo en esta vida hemos venido para ser felices. Así que nada, os invito a seguir conociendo el proyecto de la humanización de los cuidados intensivos y de la sanidad en general, y a sumaros a nuestra bendita locura. Un abrazo muy grande. Querido Nino, este es un mensaje para tu programa Mágica Vida Radio, para todos tus oyentes y también seguidores en las redes tan necesarias hoy día. Sobre todo deseo felicitarte por haber alcanzado el programa 100. Eso significa que el mensaje que das interesa, eso significa que hay muchos que te seguimos. Yo soy Oscar Mateo, estuve acompañándote en un programa que dedicaste a la muerte, y precisamente al acompañamiento a las personas que están en fase terminal y en la moribundez. En mi trabajo estoy desarrollando una actividad importante en la técnica de Powa, que tiene mucho que ver con la trascendencia, con la trascendencia consciente y con la elevación de la conciencia. A tu pregunta de qué es lo que podemos hacer por tener un mundo mejor, mi respuesta es evidente, elevar la propia conciencia. Cualquier trabajo, cualquier cosa que hagamos en el sentido de despertar, de ampliar nuestra capacidad de comprender, de sentir que el mundo es un reflejo de lo que somos, eso hará que en ese mismo día, una hora después, al día siguiente, el mundo sea un poco mejor. Luego es un trabajo de todos y es un trabajo sobre todo individual. Un abrazo grande y espero poder felicitarte en el 200, en el 500 y en el 1000. Un abrazo, hasta pronto. Hola, soy Aitana Sánchez Gijón y creo que para tener una vida mejor tendríamos que tener más conciencia de que estamos aquí de paso, que solo venimos a pasar un ratito y que por lo tanto tendríamos que hacer lo posible para cuidar este planeta que nos acoge por este breve lapso de tiempo y también intentar pasarlo lo mejor posible y hacer que los demás también estén lo mejor posible. Repartir un poco mejor las cosas, escucharnos, acompañarnos y respetar nuestras diferencias, empezando por uno mismo, aceptarnos a nosotros mismos y aprender a convivir con los demás. Me gustaría felicitar a Nino Martínez y al programa Mágica Vida por estos 100 programas y espero que esto solo sea el principio. Un abrazo a todos y enhorabuena. Hola amigos de Mágica Vida. No imagináis cómo me alegro de que estéis cumpliendo vuestro programa número 100 y estoy seguro de que si seguís así de bien por este camino alegrando las vidas de los demás vais a cumplir miles de programas. Soy Simarro, compositor y productor musical y ojalá pueda aportar mi granito de arena con mis composiciones para que disfrutéis la vida de una forma positiva y animando a todos a que construyamos un mundo mejor. De hecho creo que ya lo estamos consiguiendo. Felicidades de nuevo a Mágica Vida y gracias por los buenos momentos que nos regaláis. Un besazo. ¡Gracias! Yo puedo decir de todos los mensajes recibidos que es un placer teneros en Mágica Vida, un placer escucharos y aprender con y de vosotros y un enorme placer recibir estos, como digo, mensajes tan cercanos y tan sabios porque sé que vienen del corazón. Muchas gracias. La llave de Mágica Vida la llevaréis siempre que queráis en vuestros mágicos bolsillos. Mágica Vida, el programa que te escucha en Internet. Mandala Ediciones nos ofrece libros, música y vídeos para la difusión de la medicina natural, la ecología y el crecimiento personal. Mandala Ediciones. Mandala Ediciones.com Teléfono 91-755-3877 Nuestras amigas de Restaurante Vegetariano Ceres, nos envían este cariñoso mensaje. Desde el Restaurante Vegetariano Ceres queremos mandar nuestras felicitaciones a Mágica Vida Radio por sus 100 programas. Este aniversario lo sentimos también un poquito nuestro. Quiero recordaros a todos que por este motivo de los 100 programas podéis disfrutar de un descuento en nuestro menú diario aunque todavía no seáis socios. Y también recordaros que ya está muy cerquita la comida del programa, la cuarta comida que celebramos y que siempre lo pasamos como una gran familia, fenomenal. Y espero que todos os apuntéis, podáis disfrutar de vuestra compañía y nos vemos muy pronto celebrando estos 100 programas de Mágica Vida Radio. Un feliz aniversario y un fuerte abrazo y un beso enorme para todos. Yo también lo siento vuestro, lo digo de corazón, queridas Nerea y Carmen de Restaurante Vegetariano Ceres. Y ya lo habéis oído, durante el mes de junio un 5% de descuento solamente con decir que sois amigos de Mágica Vida, programa 100. 5% de descuento, que os recuerdo que podéis tener siempre siendo socios. Restaurante Vegetariano Ceres, que es una comida exquisita, lo digo porque allí como muchos días. Vegetariana, con productos frescos, ecológicos, de su propia huerta y de temporada. Y tienen un menú fantástico de lunes a viernes, con varios primeros y segundos a elegir un delicioso postre casero, preparado con mucho cariño y delicadeza por Nerea y una infusión maravillosa. Todo incluido por 10,50 y sábados 13 euros. Os recordamos que el día 23 haremos el cuarto encuentro, la cuarta comida en Restaurante Vegetariano Ceres. Un menú un poquito más caro, 16 euros, pero muy especial y lo pasaremos genial. Restaurante Vegetariano Ceres, como comer en tu casa, sano, rico y saludable. Calle Topete 32, reservas en el número de teléfono 91 553 7728 Madrid. DEN UBIÁNTgreen. www.sorun.com.br DEN UBIÁNT enhance Un mundo mejor es posible. Las noticias mágicas no podían faltar en nuestro centenario, es necesario un mundo más consciente y más saludable. Las voces de nuestros compañeros Ángel Luis y Sofí nos traen estas mágicas noticias para nuestra salud y la salud del planeta maravilloso que habitamos. Los neurocientíficos recomiendan encarecidamente que visites la playa regularmente. Los beneficios de pasar tiempo específicamente en la playa acaban de ser revelados. Esta increíble sensación de paz y tranquilidad que experimentas en la playa se conoce ahora como espacio azul. Es lo que los científicos han denominado el efecto que la combinación de los olores relajantes y los sonidos del agua tienen en tu cerebro. El espacio azul es suficiente para que te sientas a gusto de una manera hipnótica. La ciencia dice que es un cambio en la forma en el que el cerebro reacciona a su entorno, lo que le permite sentirse feliz, relajado y revitalizado. En general, este espacio azul te afecta de cuatro maneras diferentes. Veamos la primera. Ir a la playa reduce el estrés. El agua es la cura de la naturaleza. Está llena de iones positivos que ocurren naturalmente y que son conocidos por tener la habilidad de hacerte sentir a gusto. Es un elevador instantáneo del estado de ánimo que todos deberíamos usar de vez en cuando. Segundo, la playa potencia la creatividad. Al igual que la meditación, la playa desencadena una sensación de calma que te permite desconectar de todo lo demás y reflexionar sobre lo que necesitabas enfocar. Tercero, ir a la playa puede ayudar a reducir los sentimientos de depresión. El sonido hipnótico de las olas en combinación con la vista y los olores de la playa pueden ponerte en un estado meditativo. Cuarto, a su vez puedes limpiar tu mente y reflexionar sobre la vida en un espacio seguro lejos del caos de la vida diaria. Cuarto, en general pasar tiempo en la playa cambiará tu perspectiva de vida. Y esa perspectiva va a cambiar para mejor. La naturaleza en general siempre ha sido un factor en la vida sana y feliz, pero la playa en particular es muy buena para el alma. Y nuestra compañera Sofí, curiosamente desde el otro lado del mundo, nos trae una noticia sobre una maravillosa bandera universal. La bandera internacional del planeta Tierra, propuesta de Óscar Pernelfelds. En mayo de 2015 un artista sueco, Óscar Pernelfeld, propuso formalmente la bandera internacional del planeta Tierra. Fue concebida para ser usada en las expediciones espaciales y tiene dos intenciones principales. La primera, ser usada para representar el planeta Tierra. Y la segunda, recordar a la gente de la Tierra que compartimos este planeta, sin importar las fronteras nacionales, que debemos cuidar unos de otros, y el planeta donde vivimos. La bandera es utilizada por grupos científicos con intención de implementar una base en Marte. El diseño de la bandera consiste en siete anillos intercalados entre sí y un fondo azul marino. Los anillos están centrados en la bandera formando una flor en el medio, representando la vida en la Tierra. La intersección de los anillos representa que todo en la Tierra está conectado directa o indirectamente. Los anillos están organizados en un diseño de borromeo. Se llama nudo borromeo o nudo borromi, al constituido por tres aros enlazados, de tal forma que al separar uno, cualquiera de los tres se liberan de los otros dos, representando como ninguna parte de la Tierra puede ser apartada sin colapsar toda la estructura. Finalmente, el azul marino representa el océano y la importancia del agua para la vida en la Tierra. Desde luego de existir alguna bandera, que no sé yo, pero que sea una sola la que nos represente y nos una, la bandera mágica de todos los pueblos del planeta y, ¿por qué no?, de todas las galaxias. Nino Martínez y Mágica Vida La Huerta de Amparo. Nuestro amigo Chimo, en representación de la Huerta de Amparo, nos iba a haber enviado un mensaje, no ha sido posible. Ayer fue su cumpleaños desde aquí. Muchísimas felicitaciones por el trabajo tan maravilloso que haces de acercar los productos ecológicos a todo el mundo. Es una familia de Valencia que lleva generaciones realizando el cultivo tradicional, el que se ha hecho toda la vida. Nos ofrece productos naturales, ecológicos, de su propia huerta. Tienen frutas y verduras de temporada con el sabor de antaño. En esta temporada tenemos albaricoques, nísperos, sandía, melón, cerezas. En fin, merece, yo creo que merece mucho la pena, que por lo menos se pueden quedar en contacto con ellos. Además, hacen servicio a domicilio. Podéis llamar al teléfono 667-9484-16 o lahuertaamparo.com y por un más o menos 29 euros, un pedido mínimo, os lo llevan a cualquier parte de Madrid o alrededores. Están en la calle Avefría. Recuerda, La Huerta de Amparo, alimentos sanos en tu casa. Mágica Vida Una radio diferente Pues con la música de Happy de mi queridísimo amigo Santi Camus, otro de mis corazones cercanos, pues para celebrar el centenario, 100 programas de Mágica Vida, que no nos cansamos de repetirlo, tenemos para vosotros sorpresas, regalos. Sorteamos tres suscripciones durante seis meses como socios de Mágica Vida. Como sabéis, la forma de apoyarnos económicamente, una especie de crowdfunding, es con aportaciones de tres, seis o nueve euros mensuales o un pago anual que sale un poquito más económico. Pues bien, sorteamos una suscripción de tres euros, una de seis y otra de nueve euros para seis meses. Luego podéis renovar o no renovar. ¿Qué ventajas tiene? Pues al convertiros en socios, tenéis la oportunidad de acceder a los descuentos que ofrecen nuestros colaboradores. ¿Y quiénes son nuestros colaboradores? Pues librerías y tiendas especializadas, supermercados y tiendas ecológicas, herbolarios, restaurantes vegetarianos, veganos o especiales, orgánicos, otro tipo de restaurantes especiales, casas rurales, en nuestra página web, mágicadierradio.com, podéis echar un vistazo a todo esto y lo que ofrece cada uno, que de verdad merece mucho la pena. ¿Cómo participar? Vamos al meoyer. Pues muy sencillo, de dos formas. O bien, nos seguís en nuestra página de Facebook Mágica Vida Radio, si todavía no lo habéis hecho, es decir, pincháis o clicáis en Me Gusta y nos dejáis un mensajito tipo Enhorabuena por estos 100 programas y a por más. O si ya nos seguís en Facebook, entráis en nuestra página web y nos escribís este mismo mensaje, es decir, Enhorabuena por estos 100 programas y a por más, nos escribís este mismo mensaje en la entrada de nuestro blog Estrenando el Blog. Haremos un sorteo con una mano extra inocente, pequeñita, y lo publicaremos el vídeo con el nombre de los ganadores. Lo haremos el día 23, el día de la comida de Ceres, ahí haremos el sorteo para que seamos más los que estemos presentes y, bueno, llegaremos a conocer, pues los ganadores de las suscripciones. Además, los ganadores podrán asistir a cualquier grabación que les apetezca aquí en los estudios, Good It. Y un regalito más, una excursión por Madrid en nuestro Super Citroen Dos Caballos con vídeo, entrevista incluida y risas. ¡Os esperamos! Si te apetece disfrutar de un verdadero masaje de la milenaria medicina ayurveda de la India, relajante, para armonizar todo tu ser con aceites naturales, llama al número 91591-6732 o 670-352335. Centro Terapia Secreto. Belleza y salud holística. En Madrid, calle Viriato 65. Prueba el sistema de cocción a baja temperatura. Fabricado en un material especialmente diseñado para conservar el 93% de nutrientes, sin reacción con metales pesados y además, ahorras tiempo y dinero. Tan sencillo como llamar al número de teléfono 644-28-1993 y Carlos cocinará gratis para ti y tu familia. Sin compromiso de ningún tipo, sin aceite, sin agua y sin sal. Te sorprenderás de lo rico que sabe. No es lo mismo nutrirse que alimentarse. En menos de un año y con un intenso recorrido, Mágica Vida ha conseguido que muchas personas confíen en anunciarse en su espacio. Si crees en que también puede ser el tuyo, en el número de teléfono 662-550060 te informaremos de las diferentes posibilidades de darte a conocer a través de Mágica Vida. Repito, teléfono 662-550060 Y vamos a ir concluyendo este programa número 100 El Centenario como nos gusta con un texto para el alma. Para el corazón, para el espíritu, para la vida. Esta vez en la voz de una gran profesional que desde el inicio nos acompaña con todo su amor. María de la R. El texto pertenece a Jeff Foster y a quien queremos tener aquí en el programa. Título Hazlo Real. Hoy pierde algunos amigos Irrita a algunas personas Dino si quieres decir no de sí de sí si quieres decir sí. Los niñitos buenos de todos modos nunca se ganan el amor de su mami. Solo se convierten en mendigos emocionales. Basta de tratar de hacer lo correcto. En cambio, haz lo real. No tienes que ganarte el amor solo y no te importaba lo que la gente pensara sobre ti. Di tu verdad sin disculparte. Permite que tu corazón se quiebre. Deja que tus certezas se desmoronen. Sé un lamentable lío sobre la tierra del amor. La vida es demasiado corta como para estar manteniendo todo unido. Has anhelado desamarte. Perderás la seguridad pero te sentirás tan vivo. Haz lo real. Sí. Lánzate al vacío de tus sueños. Enamórate de todo lo que ocurra. Recuerda que lo que sucede conviene. Millones de gracias a todas a todos por estos 100 programas esto solo es el comienzo Eva López y Jorge Maldonado de los espectaculares Estudios Wooded muchísimas gracias compañeros y nosotros muy complicado. A mis queridos compañeros de trabajo Sofí Ángel Luis Ana de Lima Justo Lera Luz Altamira Beatriz Calvo Brina Nanda María de la R Jaime Moreno Alberto Berri Tony de Mindalia nuestros amigos Alfredo y Eva de Mindalia Televisión Viviana Vasco Fernando Cabal Javier Alfonso por supuesto mi querido hermano y maestro de las ondas lo repito y lo repetiré. Contigo fundamentalmente han sido posible estos 100 programas gracias de verdad de corazón a nuestros grandísimos y enormes músicos tengo que anteponer si me lo permitís a un gran músico y de un bello corazón mi amigo querido Juan Antonio Simarro las sintonías músicas diversas desde el principio me dio un pendrive y me dijo utilízalas donde quieras sus músicas están tocando a lo largo y ancho de este mundo muchísimas gracias amigo compañero y que sigas alegrando los corazones con tu bella música a Andrea Splitwich por supuesto a Santi Camus otro de mis corazones cercanos como decía antes la generosidad de la publicidad nos ayuda muchísimo muchísimo supermercados ecológicos Natura Sí Carol Belén bueno todas vosotras Restaurante Vegetariano Ceres Carmen Nerea La Huerta Amparo Chimo Carlos García con su La Huerta Amparo con Chimo y a todos los que los quienes forman parte de La Huerta Amparo Carlos García con su sistema de cocción saludable Artemisa el Centro Artemisa de Teresa y Christophe que también estuvo con nosotros hace tiempo bueno otros muchos que han confiado en nosotros muchísimas gracias a todos de verdad Amor es lo que se da sin esperanza de regreso es la manifestación de lo sublime la belleza pura e invisible lo que nos hace bellos Alejandro Jodorowsky a quien por cierto esperamos tener que ya le tocamos hace un tiempo esperamos tenerle por aquí en Mágica Vida muchísimas gracias queridas partículas divinas por estos 100 programas vuestro amor en las ondas hace bella Mágica Vida Radio hasta la semana próxima Mágica Vida Radio 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!